...de América Latina. Bueno, me han pedido la tutoría de un gimnazo que se llama A tus pies. No hay lugar más hermoso, más grande, más alto, más profundo, más digno que estar a los pies de Cristo, porque en ese lugar nadie te critica. Por lo tanto, refújate en los pies de Jesús. La mayor es la nota que me la han pedido. Para eso vamos a usar La mayor, Mi mayor. Vamos a usar Fa sostenido menor, Re mayor. Y en el descendente tenemos La mayor, La bemol menor y Sol bemol menor. Usted, ojo, y póngale pausa en su casa para que pueda aprenderse la bien. Dice así. A tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar al mar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me costró adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies.